El presidente de ATA Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rivero, se reunió en Ciudad Real con el secretario de Organización del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez y la directora general de Autónomos de la Región, Ana Carmona. Intentaremos que en la próxima legislatura, o que lo tengan ya presente, lo que sea la indexación del IPC de los contratos de la Junta de Comunidades a los autónomos, porque si no sería una hecatombe. Y otra de las medidas que también desde ATA intentamos que sea, es como en otras comunidades autónomas han hecho, que sea la ampliación de la tarifa cero, tarifa plana, para todos aquellos autónomos que desde el RETA se les considere beneficiarios. Y bueno, pues dentro de todo esto, decir que ATA siempre ha estado colaborando con la Dirección General del Trabajador Autónomo, nos acompaña también la directora general, y que allá donde nos llaman, allá en las comisiones que nos solicitan, allá en las mesas que quieren que ATA esté, estamos, y que estamos ante la disposición tanto del PSOE de Castilla-La Mancha como de cualquier otro partido político de la región, y sobre todo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Les acompañaron en la reunión José Luis Perea, secretario general de ATA Federación, que puso en valor las nuevas cotizaciones para autónomos que entrarán en vigor el próximo 1 de enero. Yo creo que es un sistema muy adecuado a la realidad que estamos viviendo, y es una realidad que en el entorno económico, pues desgraciadamente no es en el entorno económico más favorable al autónomo. Por tanto, con unos costes energéticos altos, con unos costes en combustible altos, bueno, pues el autónomo, como es un sistema que se basa en el rendimiento, evidentemente va a tener posibilidad de reducirse muchos gastos, y, por tanto, va a tener posibilidad de amoldar esas cuotas al entorno económico con el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por tanto, es un sistema que no estaba diseñado para estas circunstancias económicas, tanto buenas como malas, y yo creo que aquí, bueno, pues tenemos que congratularnos de que se ha negociado un buen sistema, que se adegua perfectamente a los negocios en estos momentos, que son difíciles. Por su parte, Sergio Gutirrez puso en valor que el Gobierno regional lleve cumplido el 90% de los compromisos previstos para esta legislatura. Me siento especialmente orgulloso que el Gobierno de Castilla-La Mancha, con los pactos que ha firmado con las organizaciones sociales, las empresariales y las organizaciones sociales de los trabajadores, haya cumplido más del 90% de lo firmado. Queremos hacer una hoja compartida, una hoja cómoda, una hoja que haga que los autónomos en Castilla-La Mancha encuentren un espacio de seguridad, como digo, de estabilidad, pero también de fácil inversión, ponérselo fácil para poder seguir creando empleo, para poder seguir ayudando a mantener el empleo, y para poder seguir incrementando las empresas que hay en Castilla-La Mancha respecto a sus inversiones. Además, Sergio Gutiérrez se refirió a la petición del Partido Popular Regional sobre la variación de la ley de sedición del Gobierno Nacional. El Partido Popular de Castilla-La Mancha le gustaría que Castilla-La Mancha no existiera, y que solo se debatiera sobre la política nacional, donde para eso está el Congreso y el Senado. A Núñez le gustaría, al candidato del Partido Popular, le gustaría desaparecer y que la gente votara en las próximas elecciones autonómicas pensando que él no se presente, que se presenta fijo para presidente de Castilla-La Mancha, pero es que se presenta el señor Núñez. Y lo que tenemos que hablar en Castilla-La Mancha, respetando a la autonomía, es precisamente de los problemas que nos afectan a esta tierra. Mire, el PP de Castilla-La Mancha quiere que en las próximas elecciones nos olvidemos de que el candidato es el que puso Cospedal y que pensen todos los castellanos manchegos que se presenta fijo. Y realmente lo que aquí se decide es quién tiene más credibilidad para gestionar lo nuestro. La sanidad, donde hoy invertimos 3 millones de euros más al día que el Partido Popular y todavía queda mucho por hacer. La educación, donde hoy invertimos 1.000 euros más por estudiante que lo que invertía el Partido Popular. Donde hemos rebajado un 95% la lista de espera de la dependencia. Donde hemos bajado el paro a la mitad con respecto al último año de Cospedal. Por lo tanto, lo que se decide es quién da más seguridad, más estabilidad y más certezas para gestionar los momentos de incertidumbre.